Yo quisiera dedicar unos minutos solamente para compartir contigo una palabra del Señor. Una palabra de Dios que creo puede ayudarte hoy, puede ayudarte a ver la vida diferente, a enfrentar la vida de una manera distinta. Luego vamos a orar por todos los que vinieron por primera vez. Pero antes de eso vamos a ir a una palabra. Digan conmigo, Dios no cambia. Mira a la persona que está a su izquierda y dígale, Dios no cambia. Si en algo podemos coincidir todos los que estamos aquí, es que estamos en un mundo cambiante. ¿Sí o no? Un día te acuestas con una noticia, luego de un momento a otro cambió el mundo entero. Una pandemia nos encerró en casa, nos obligó hoy día a estar con una mascarilla como bozal. Porque todo está cambiando. Y vivimos en un mundo que ha cambiado. La palabra cambio viene o tiene su origen en la misma palabra de la que surge la palabra crisis. Digan conmigo, cambio es igual a crisis. Y crisis es una palabra muy trillada, ¿no? La escuchamos todos los días y a cada rato en los medios de comunicación. La palabra crisis, según el diccionario, es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación determinada. Y hay gente aquí que hoy vino después de años de no haber ido a una iglesia. O incluso hay gente que quizás vino hoy, que no había venido hace mucho tiempo a esta iglesia y encuentra que hay cambios. Y yo te puedo decir que en realidad la iglesia cambia. Las personas cambian. Cuando usted escuche a alguien por ahí que le diga, no, si yo conozco al pastor Rodolfo. Esa persona en realidad me conoció hace un año, pero hoy no me conoce. Porque de un año a esta fecha yo ya cambié mucho. De hecho, esa es la gracia del Evangelio, que te cambia. Que te hace mejor. ¿O no? Entonces, ¿quién te conoció hace un año y ya no te conoce? Quien conoció, quizás, esta iglesia hoy viene y ya hay cambios. Porque todo cambia. La iglesia, las personas, los líderes. Todo cambia. Más hay algunas cosas que siguen siendo iguales. Mira Hebreos, capítulo 12, versículo 26 al 27. Dice, en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La frase, una vez más, indica que hay cosas visibles que pueden ser cambiadas, conmovidas. Usted hoy viene a una ciudad tan sísmica o un país tan sísmico como Chile y puede ver edificios, estructuras, pero basta que venga un terremoto y todo se viene abajo. La geografía es alterada. Si hoy día estalla un volcán, hay cambios geográficos, físicos. Y lo que dice acá es que todo lo visible puede ser conmovido, puede ser cambiado, puede ser transformado. Más, yo quiero que tú entiendas que hay algo que es inconmovible. Hay algo que no cambia. Hay algo que no se mueve. Y ese es Dios. El mismo Dios que hace 10 años se te reveló y te hizo una promesa, hoy está aquí siendo fiel a su promesa y queriendo cumplirla en tu vida. El Dios del que te hablaron tus padres cuando eras niño y te llevaban a una iglesia, es el mismo Dios que te ama con todo el amor y está aquí en esta mañana con ese amor a tu favor. Porque puede cambiar la iglesia, puede cambiar la gente, puede cambiar el país, puede cambiar la geografía, lo creado tiene el poder para cambiar. Pero el Creador no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si alguien cree eso, dele fuerte el aplauso a Jesús. Dicho esto, yo quiero decirte cuatro cosas que cuando yo predico, tengo que tener presente de que no han cambiado. La primera, Dios no ha cambiado su naturaleza. La naturaleza de Dios no cambia. Puede cambiar la iglesia, puede cambiar la gente, la gente cambia. Quien te promete amor eterno, después lo ve subiendo fotos a Instagram con otra persona. Tu jefe que te dijo, no, si aquí va a jubilarte, un día te envía un sobre azul. La gente que me ha dicho, no, si aquí, esta es mi casa, pasto. Yo aquí me voy a sembrar ever forever. Yo aquí voy a mi diezmo, mi iglesia, mi ofrenda, todo. Después se fue a otra iglesia, o sea, quedó en la casa. Porque la gente cambia. Y la naturaleza de la gente también. Por eso yo creo que alguien que tiene rencor, puede convertirse en alguien que solo tiene amor. ¿Me escuchó lo que le dije? Por eso yo creo que alguien que es cobarde, puede convertirse en alguien valiente. Porque la naturaleza de cada uno de nosotros tiene poder para cambiar. Por eso yo no voy a aceptar que alguien me diga, no, si yo nací, ¿cómo dicen? Ahí está, se le reveló al hombre. Así le dicen al pobre, nació chicharra. Así que voy a morir chicharreando. Esa excusa es la que el diablo, el mundo, la comodidad te metió en la cabeza. No, si yo nací alcohólico, voy a morir alcohólico. No, si yo nací mujeriego, voy a morir. No, si yo nací flojo, voy a morir flojo. Los que dicen ay, son los que les dolió, ¿ah? Los nuevos dicen, ¿qué les pasa a los hermanos? No, es su expresión porque lo que dijo el pastor les... Les golpeó. ¿Sí o no? Ay, dígame. Ay. Oye, aquí está Seba. Démosle un aplauso a Sebastián. Mi fotógrafo personal. Te voy a contar un testimonio, ¿me das permiso? Párame el tiempo, porque esto no va con el tiempo. Pausa, pausa. Ahí viene. Sebastián, esta semana yo le dije, Sebastián, te necesito toda la semana trabajando. Trabajando, haciendo videos. Trabaja de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Todos los días, frente a un computador, haciendo videos. Y como es la cosa, el tipo no tenía pega, po. Entonces, hay pega, si en el reino hay pega. Así que me lo llevé. Pero, ¿qué creen? Lunes trabajó y el martes le sale una pega. Así es la cosa. Así es que si usted no tiene trabajo, póngase a servir a Dios un día y le va a salir el trabajo. El problema es que no era un buen trabajo. Era una tentación. Y él preguntó si podía. Y yo le dije, no, usted hizo un compromiso. Esta semana va a trabajar acá y no se va a ir para otro lado. Trabajó toda la semana, hermano. Un tipo con una actitud. Yo, aquí con multimedia sufro. Porque le digo, mira, por favor, Dios mío, Señor, toca su corazón. ¿Podís mover esta cosita para el otro lado? Y ya yo sé que en el corazón están ahí. A este tipo le digo, sí, que no borre el video, está feo. Y, ah, sí, pastor, ok. Una actitud, un corazón. Y yo le dije, bueno, si te iban a pagar tanto allá, vamos a hacer el esfuerzo y te vamos a ofrendar. Quizás no, pero te vamos a ofrendar. Y el viernes le pidió seis mil pesos. No tenía plata, no tenía ni un peso. Le pidió seis mil pesos a su mamá para ir a la barbería a cortarse el pelo. La mamá le transfirió. Y cuando va a ver su cuenta en el banco, para ver si estaban los seis mil, había doscientos seis mil pesos. El día viernes, en la madrugada, a las cuatro de la mañana, le transfirieron de un fondo del Estado. No sé de dónde salió esa plata, pero se la transfirieron por empleo joven, no sé qué. Y Dios le pagó. Porque Dios paga. ¿Sí o no? Dios paga. Dios te bendiga, Seba. No se aproveche, Seba. Trabaje. Sí, es su nieto. Mira qué abuelo más orgulloso. Y Dios le cambió la vida a tu nieto. Amén. Amén. Dios bendiga a la familia. Ya. Ahora sí vamos. Póngale play. Entonces, todos cambian, pero la naturaleza de Dios, Dios todavía es soberano. Amén. Dios todavía es bueno. Amén. De hecho, el diablo no puede hacer nada a no ser que Dios se lo permita. Amén. Hay un misterio de desobediencia, un misterio de iniquidad. No logramos entender cómo opera el diablo totalmente. No entendemos cómo es que Dios le autoriza algunas cosas y no lo entenderemos plenamente. Pero lo que sí podemos saber es que mientras la iglesia esté en la tierra y Jesús no vuelva, el diablo no tiene todo el poder. Está limitado. Yo dije, el diablo está limitado. Y el Señor en su soberanía le puso límites. Y dice Malaquías 3.6, yo, el Señor, no cambio. La Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Santiago dice, no hay mudanza ni sombra de variación en Dios. Es decir, pueden cambiarte el trabajo, pueden cambiarte la vida, pueden cambiarte el país, pero a quien nunca nadie, ni un gobierno, ni un rey, ni una religión, ni un demonio, ni un diablo podrá cambiar, es a Dios que está en el trono. Él no cambia, Él no varía, Él es el mismo. Y si Él te dijo que iba a hacer algo contigo, Él lo va a hacer. La naturaleza de Dios no cambia. Eso es bueno, pero también debiera atemorizarnos. Porque eso significa que Dios es inmutable en su juicio. Dios es inmutable en su santidad. Y por consecuencia, Dios sigue exigiendo santidad e integridad en nuestras vidas. Que la iglesia hoy se adapte, que tenga luces, que me tenga una batería, que tenga una pantalla, no significa que la iglesia va a mirar la santidad de Dios por debajo del hombro. Porque vamos a cambiar nuestra forma de alabar, pero al Dios santo que alabamos no lo podemos cambiar. Y dice la palabra, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ¿cómo es Dios? No, Dios no es santo. Dios es santo, santo, santo. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Como iglesia amamos al pecador. Pero lo amamos para ayudarlo a vencer el pecado. Porque sabemos que Dios a los pecadores los vomita. Dios no tolera el pecado. El pecado te separa de Dios. Y yo se lo dije hace unos días. Si a un vaso de agua del que tú pudieras beber libremente, yo le echo tres gotas de orina, ¿te las tomarías? Si a un vaso de agua le echamos un poco de barro, ¿te lo tomas? ¿Y por qué crees que Dios se va a tomar tu adoración si está mezclada con pecado? Dios es un Dios santo, santo, santo. Es su carácter. Y eso no ha cambiado. La iglesia hoy es más cercana. La iglesia es más amigable. La iglesia no se empaqueta con una ropa, ni la hermana con un moño, ni falda. Pero eso no significa que menospreciemos la santidad de Dios. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es un Dios santo, santo, santo. ¿Entiende verdad? Dios es justo. Yo dije Dios es justo. Y dice la Biblia en Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nos profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre expulsamos demonios. Hicimos muchos milagros. Entonces Él les dirá claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Dios es un Dios justo. Él lee el corazón. Y Jesús dijo en Mateo 12.36. Yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta. De toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Medite un momento en ello. Todos los que estamos aquí, miembros o no miembros de una iglesia. Volvamos a venir o nunca más vamos a una iglesia cristiana. Un día tendremos que entrar por las puertas de la eternidad y encontrarnos a un Dios santo, 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 que va a pedirnos cuentas. Va a haber un ajuste de cuentas. Va a haber una separación entre los que conoció Dios y los que no conoció. Y yo quiero preguntarle a alguien aquí en esta mañana. ¿Usted quiere llegar un día delante de Dios y que Dios te diga no te conozco? Porque todos vamos a llegar ahí. Por consecuencia el corazón de Dios no ha cambiado. Su carácter no ha cambiado. Un Dios santo. Un Dios soberano. Un Dios justo. Pero también Él es un Dios inmutable en amor. Dios no ha cambiado su amor. Yo pensé que ahí alguien se iba a alegrar de eso. Dios no ha cambiado su amor. Dios dice en Romanos 5.8 muestra su amor para con nosotros. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no ha cambiado su amor. Todo cambia. El que te ama te odia. El que te odia te ama. El que hablaba bien de ti habla mal. El que te aplaudía hoy día te abuchea. Quien te felicitaba hoy te calumnia. Porque todo puede cambiar. Pero hay algo que no cambia. Y es el amor de Dios a tu favor. Si te amé cuando eras un pecador. ¿Cómo no te voy a amar hoy que eres mi hijo? La opinión de la gente puede cambiar. La opinión de Dios sobre ti no cambia. Y bendito sea Dios que no hace una encuesta para ver si te tiene que amar o no te tiene que amar. Dios no junta a los ancianos para ver si todos aprueban que Dios te dé un poco de amor. Una junta directiva en el cielo donde hagan votaciones a ver si te puede dar o no otra oportunidad. Dios es soberano y Él es el único que tiene la potestad de seguir amándote. Alguien tiene que decir gracias. Dios es amor. Tu carácter no ha cambiado. Y Dios dio a su Hijo por nosotros en la cruz. Y lo resucitó de los muertos por amor. La naturaleza de Dios no cambia. Así como la palabra de Dios tampoco cambia. La palabra de Dios es la misma. Y aquí hay gente que hoy vino. Y que a lo mejor lleva algunos meses o años o días. O es primera vez que viene y dice. Será la palabra de Dios. Será la Biblia, ¿verdad? ¿Será este libro verdadero o lo inventó un hombre o lo escribió alguien? ¿Será este libro realmente la palabra de Dios donde yo puedo conocer a Dios? ¿O es el manual de una religión? ¿Será esto algo que Dios inspiró? ¿O realmente esto es la inteligencia de hombres sagaces que tratando de engañar a la humanidad compilaron sus dichos para tener a un pueblo sometido? Yo también me hice esas preguntas. Pero un día entendí que mientras yo siguiera teniendo esas preguntas y esas dudas. Mi fe no iba a crecer. Mi caminar con Dios no iba a prosperar. Entonces yo tenía que tomar una decisión y mi decisión fue un día. Postrarme delante de Dios y decirle Dios hay muchas cosas de este libro que yo no entiendo. Pero mediante la fe las acepto y reconozco la palabra de Dios como la palabra infalible. Desde Génesis, Apocalipsis, la acepto como la palabra de Dios para mi vida. Tomé esa decisión y desde ese día en adelante cuando viene la duda no hay lugar para ella. Esta es la palabra de Dios. Cuando viene la incertidumbre aquí yo encuentro refugio porque esta es la palabra de Dios. Así que cuando yo la cito o predico la palabra estoy predicando la verdad. Yo dije estoy predicando la verdad. Y esta Biblia dice que solo aquellos que vienen a Jesús podrán tener vida. Esta palabra dice no tendrás otro dios ni te inclinarás a ellos. Solo al Señor tu Dios adorarás. Y a Él le servirás. Esta palabra dice que todos somos pecadores. Pero que Jesús murió por los pecadores. Esta palabra es la regla de fe y conducta para mí, para mi familia, para mis hijos. Eso es lo que le da autoridad al ministerio. Eso es lo que nos da poder. Porque yo no tengo mi fe puesta en lo que alguien dice de la Biblia. Yo no tengo mi fe puesta en algún libro que habla acerca de la palabra de Dios. Sino que mi fe está puesta en la palabra del Señor. Y la palabra nada ni nadie la puede cambiar. En tercer lugar. La naturaleza humana no ha cambiado. Dios no ha cambiado. La palabra de Dios no ha cambiado. Pero la naturaleza humana tampoco ha cambiado. Escúcheme. Dice la Biblia. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón. Y perverso. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? La gente trata de descubrir por qué tanta maldad en la raza humana. La gente se pregunta cuál es la raíz de la violencia desatada en las ciudades. En las escuelas. ¿Cuál es el origen? ¿Qué provoca tanto asesinato? ¿Qué es lo que provoca suicidio? ¿Cuál es el origen? De todas las cosas terribles que leemos en los periódicos, en las redes sociales, en la televisión. Y la respuesta Dios la tiene y es la misma de siempre. El problema de la raza humana radica en el corazón. Y ese corazón malo sigue siendo el mismo de generación en generación. La naturaleza caída del hombre sigue siendo el origen de todas las tragedias que ocurren en nuestro alrededor. ¿Por qué, pastor? Porque el hombre está en rebelión contra Dios. Y el corazón del hombre tiene una enfermedad llamada pecado. Y el pecado está en todos nosotros desde que nacemos. Por eso a su hijo usted no le enseña a mentir. Pero con dos, tres, cuatro años lo va a pillar mintiendo. Usted a su hijo le enseña a compartir. Pero por naturaleza humana el niño es egoísta. Porque la naturaleza humana no ha cambiado desde que el pecado entró en el hombre hasta el día de hoy. Hoy el corazón de los seres humanos está caído, está corrompido, es malvado. Está aquí, ¿verdad? Sí. Por eso yo voy a diferentes contextos. He predicado la palabra de Dios en diferentes ciudades, países. Entonces, voy a la selva peruana y me encuentro con gente que tiene los mismos problemas que los piñamarinos. Envidia, celo, amargura, infidelidades, egoísmo, idolatría. He estado en India, estuve en Calcuta predicando la palabra. Y el mismo problema que yo encuentro cuando salgo aquí a Calle Libertad, lo encontré en India. Después de viajar veintitantas horas, era el mismo problema. Porque el problema está en el corazón. Y desde que el pecado entró en el corazón, el corazón no ha cambiado su naturaleza mala. Ahora, la cuarta cosa que no ha cambiado es el método que Dios tiene para salvar a los pecadores. La estrategia de Dios para salvarte no ha cambiado. Nuestra estrategia evangelística puede cambiar. La estrategia de hacer iglesia puede cambiar. Pero la estrategia de Dios, el plan de Dios para salvarte no ha cambiado. El mismo mensaje que transformó vidas hace mil años, hoy tiene poder para cambiar tu vida. ¿Alguien está aquí? En Hechos 4.2 se dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es el método de salvación? El nombre de Jesús. ¿Cuál es la estrategia de Dios para salvarte? Jesús. Mira, no me importa que te aprendan las canciones. Ni siquiera me importa que te aprendan la dirección de esta iglesia. Me importa un pepino que te acuerdes de mi nombre. Lo que sí necesito que te lleves a tu casa después de esta reunión, es que no hay manera de llegar al cielo. No hay manera de tener una vida llena y en plenitud. No hay forma de alcanzar la vida abundante sin Jesús en tu corazón. Necesitas a Jesús. Y Jesús es el método, el medio, la única forma que Dios tiene para transformarte. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no por mí. Esta palabra es el tropiezo para muchos. Que pensamos que podremos llegar a Dios por otra forma. No, si Dios me va a escuchar porque yo soy religioso. Dios me va a escuchar porque mi mamá ora por mí. Dios me va a escuchar porque yo ofrendo a la iglesia o hago buenas obras. No, Dios no te escucha por eso. Dios te escucha por medio de Jesús. Porque nadie llega al Padre si no es por Jesús. Dígalo, si no es por Jesús. Toda religión, toda filosofía que no te menciona Jesús te está engañando. Toda religión, toda filosofía, todo predicador, toda iglesia que no te habla de Jesús te está engañando. Porque el único que puede llevarte al Padre es Jesús. Yo dije, el único que puede llevarte al Padre es Jesús. Jesús está diciendo, yo soy la personificación de toda la verdad. La verdad científica, la verdad teológica, la verdad filosófica reposa sobre la verdad de Jesús. Todo lo demás es falso, todo lo demás es pasajero, todo lo demás solo sacia una pregunta intelectual, pero nunca el vacío del alma. Más cuando tú aceptas que Jesús es toda la verdad, algo de forma inexplicable, es capaz de satisfacer tus más tenebrosas inquietudes. Ya he exaltado a Jesús en esta tarde. Lo he elevado más alto que tu filosofía. Lo he elevado más alto que tu religión. Lo he elevado más alto que tus ídolos. Y Él me ha dicho que una vez yo lo eleve a Él lo suficientemente alto como para que todos lo vean y lo miren, el Espíritu Santo hará la obra. Póngase de pie. Hoy usted mediante la fe deberá aceptar lo que Jesús dice de Él mismo. Él dice ser el camino, la verdad y la vida. Para que tu venida aquí valga la pena hoy, tú tendrás que irte de aquí creyendo que el único que puede salvarte, que el único que puede ayudarte, que el único que te puede dar sentido se llama Jesucristo. Jesucristo. Quizá hay alguien aquí que hoy tenga un pecado que confesar. Quizá hay alguien aquí que hoy necesita rendir su vida a Jesús como Señor, como Salvador. Pero también habrá gente hoy aquí que esté dispuesta a renunciar a lo que Dios le ha hablado. para conservar su filosofía, su incredulidad, para no hacer el ridículo, para que no digan de ti, ah, se hizo canuto, se hizo evangélico. Yo no sé cuál será tu decisión, lo que sí sé es que todos hoy deberán tomar una decisión. Todos. Y déjame decirte que no entregar tu vida a Jesús es una decisión. Incorrecta. Pero decisión al fin y al cabo. Y yo quiero invitarte que todos cierren sus ojos. Todos. Voluntarios, servidores, todos. Todos. Multimedia, músicos, todos. Dejen de hacer lo que están haciendo. Este es un momento sublime. Dios no ha cambiado. La palabra de Dios no ha cambiado. Tu corazón malo no puede cambiar por sí mismo. Y el método de Dios para salvarte tampoco ha cambiado. Todo a tu alrededor va a cambiar. Pero estas cuatro cosas no cambiarán jamás. Cambian gobiernos, cambian leyes. Cambian reyes. Cambian modas. Cambian los predicadores. Cambian las doctrinas. Mas Dios no cambia. Su palabra no cambia. El corazón malo de la raza humana no cambia. Pero Jesús, que tiene el poder para cambiar tu corazón, tampoco ha cambiado. Ya y con tus ojos cerrados. Si usted hoy vino por primera vez, o quizás segunda, tercera vez. Y en este día usted va a tomar una decisión de seguir a Jesús, de rendirle su corazón a Él y de aceptar que ha pecado, que tiene un mal corazón. Y que quiere que Él le salve, que Él le perdone, que Él le dé otra vida. Usted a donde está, me va a levantar su mano. Yo quiero ver tu mano. Dios te bendiga. Gracias a tu colaboración, podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia. Evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de varias maneras. En nuestros cultos, de forma presencial. También puedes hacerlo de forma rápida y segura, ingresando al www.centroenlinea.org O por transferencia bancaria a la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por tu colaboración. Jesús dijo, les aseguro que todo lo que hicieron por mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí.